Tal como soy Tal como soy Si nada que te suena Que por la acción Me rindo todo a ti Llamame Señor Tal como soy Dice Acércame como prendas de amor Con un sacrificio agradable en tu nombre Grado que jure Yo quiero ser Señor Acércame como prendas de amor Con un sacrificio agradable en tu nombre Grado que jure Yo quiero ser Señor Tal como soy hermano Tal como soy Señor Si nada que te suena Que mi canción No tengo más que nada de paso Todo es tuyo Señor Tan como soy Señor Si nada que te suena Mi corazón Me rindo todo a ti Llamame Señor Tan como soy Aceptame como prendas de amor Con un sacrificio agradable en tu nombre Grado que jure Grado que jure Yo quiero ser Señor ¡Chau! En el nombre de Jesús Salve a tu nombre Glado. Y 바로 al nombre de Dios Signor Jesús Salve a tu nombre Glado. Y 바로 a tu nombre El nombre de Dios Amén Salve a tu nombre Amén Gracias.